¿Qué tal amigos? Bienvenidos al presente en directo de la noticia. A esta hora les comentamos que la Sala Constitucional a imponencia conjunta interpretó el sentido y alcance del artículo 191 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere a la aceptación de una actividad de representación sea permanente o alterna en distintamente a su tiempo de duración ante un órgano internacional por parte de un diputado o diputada de la Asamblea Nacional que estaba desempeñando su cargo durante la vigencia del periodo para el cual fue electo y su incompatibilidad con dicha función legislativa ello en función de la pérdida de la investidura de la diputada María Corina Machado El fallo se sustenta en lo previsto en los artículos 191 y 197 del texto fundamental los cuales señalan que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales así como dispone que los mismos están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo por igual la sala señaló la efectiva aplicación del artículo 149 dispositivo que establece que los funcionarios públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional así luego de un minucioso análisis precisó el máximo juzgado que la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el referido artículo 191 opera de pleno derecho ante la aceptación de una representación alterna de un país indistintamente a su tiempo de duración ante un órgano internacional por parte de la ciudadana María Corina Machado quien estaba desempeñando su cargo de diputada a la Asamblea Nacional lo cual constituye una actividad incompatible durante la vigencia de su función legislativa en el periodo para el cual fue electa pues esa función diplomática no solo va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electo o electa sino en franca contradicción con los deberes como venezolana según el artículo 130 de la Constitución y como diputada de la Asamblea Nacional en el artículo 201 de la USD determina la sentencia que las incompatibilidades para los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional tienen como finalidad evitar actuaciones contrarias a la ética y a los principios de soberanía independencia, autodeterminación, responsabilidad social, paz internacional, justicia, entre otros por ser estos base fundamental del Estado venezolano tal pronunciamiento tuvo lugar con ocasión de una demanda de protección de intereses colectivos contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello por la supuesta vía, de hecho contra la ciudadana María Corina Machado intentada por los ciudadanos José Alberto Zambrano García y David Ascensión en su carácter de concejales de municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda en cuyo marco, a pesar de la falta de legitimidad que produjo la inadmisibilidad de la demanda en los términos que fue intentada tuvo lugar en la interpretación de esta sala dada a la trascendencia nacional del asunto planteado fecha actual que se realizó el día de hoy a través de la sala constitucional nosotros, a través de este texto, nosotros despedimos el presente en directo sigan en sintonía de la emisión de la noticia